Buenas tardes amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página de YouTube Sergio Coronado y del periódico El Cuerudo de Tamaulipas que es un periódico rural por las comunidades rurales en el Estado. El día de hoy tocaré el tema de Olga Lidia Hernández Barrientos en gira de trabajo el día de hoy por el rancho La Lobera donde hizo entrega de 20 vales de material para la construcción hasta el techo de su vivienda de 4x4 donde quedó agradecida a todas las familias de esta comunidad así como también la delegada de ahí de ese rancho Desde aquí mi gran reconocimiento para Olga Lidia Hernández Barrientos por el trabajo que está haciendo por todas las familias de Cuyas Tamaulipas que pasen un excelente tarde y un gran saludo a los 43 municipios de Tamaulipas y a los 32 estados de la República Mexicana La cajeta política rural para el mundo y a la gente que está construyendo con nuestras familias de la ciudad de Cuyas Tamaulipas ¡Gracias!